Una pregunta bro, ¿Juegas Free Fire? Si ¿No te quieres echar un PvP conmigo por la nueva grosa evolutiva? Me interesa ¿De qué rango eres? Platino 2 Pobre cosita fea ¿Eres bueno en PvP? Si, le he ganado a Gran Maestro Cielos, que macizo Ok, vale, pues vamos a ver si me ganas a mi bro ¿Pero tú de qué rango eres? Yo soy heroico 4 estrellas No hombre, heroico de papel Ok, vale, pues vamos a ver quién gana el PvP, ok Ahora si viene lo chido Ok, cracks, la primera ronda Vamos a ver si me aguantas bro ¿Qué? ¿Estás retándome? ¡Hala! No, 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 bro Esto se va a poner feo Y así se emotiza, güey ¿Emotiza insano? Ah, porque es insani, eh Soy insani, di Palo, ve Ni hombre, yo pelado Llegamos uno a uno Mira, un cabecero, eh, un cabecero, un cabecero Ah, no Nombre, 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 nombre Palobi Palobi A ver hasta cuándo encontrar a alguien que sí me gane, bro Ay, ajá No Ok, llevamos dos a dos No me compré paredes, güey Tampoco Yo tampoco, dice Y si te compraste paredes No me parece que este chico sea muy listo No se me esconde, espalda Palobi, crack Pal piso Si te gano en esa, pues ya te gané el pvp, ok Y seguiré buscando a alguien más que me gane en pvp A ver hasta cuándo me van a ganar Eh, qué pasó con esa pisada, crack ¿Qué pasó con esa pisada? Traigo doble, traigo doble Traigo doble, barrio No digas mamadas, Mary Jane Paloi Eres un manco como Jair 17 No, no me aguantas, es platino de papel Eh, pues le ganamos a este panita, cracks No me aguanto ¿Qué opinas respecto a la humillada que te acabo de dar? ¿Pero de dónde sacas el amacro, crack? No, ni un amacro, soy pro-crack Eso es verdad Eso es verdad Hiciste la lucha por vencerme Pero bueno Eh, te voy a sacar la grosa evolutiva, ¿va? Para que la tengas, ¿va? Qué agradable sujeto Así que vamos a recargarle a este panita Para que así yo le pueda sacar la nueva grosa evolutiva Ok, cracks Ya le acabamos de recargar diamantes a este panita A ver, bro, presame tu cel Ok Tiene 1,370 diamantes Vamos a ver si con esto podemos sacar la nueva grosa evolutiva Ok, porque luego a la primera no nos sale Al menos de que mi papá Garina si te quiera, bro Pero pues vamos a ver Ok, ya estamos aquí en la ruleta Ok, ya eliminaste dos Vale, eliminaste este escáner y eliminaste ¿Por qué eliminaste los tokens, bro? No, sé, bro Vamos a ver si nos sale Y... No, son las cajas para mejorar Ok, abrimos Vale, a ver, tú gírale una Vamos a ver si nos sale No, el paracaídas vale Bueno, pues nada mal Igual Ya me estoy poniendo nervioso 99 diamantitos, bro Vamos, 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 vamos No Vamos, 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 vamos No, 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 bro No nos ha salido No salió al último giro Y nada más Tenemos 306 diamantes Pero bueno Voy a recargar más Para que así pues te salga Ok Bravo Este sí es mi ídolo ya le recargamos a este panamás diamantitos con este giro pues obviamente te va a salir vale tú le quieres dar el giro ok vale pues con esto ya ya tiene esta nueva evolutiva esta fachurita cuánto le das del 1 al 10 un 10 un 10 ok vamos a ver cuántas evolutivas tienes tengo la en con esa 22 cuál es la otra que tiene la 87 a nivel 3 aunque y ésta la tiene nivel 1 pero bueno cracks ahí está la nueva grosa evolutiva algo que quieras decir antes que le denle que los siguen a este vídeo y ustedes si quieren pp pues comenten su aire en la parte de abajo cracks nos vemos en el siguiente vídeo chao